La Secretaría de Cultura te invita al concierto conmemorativo del vigésimo primer aniversario de los Acuerdos de Paz con la Orquesta Sinfónica de El Salvador, este domingo 20 de enero, en el Museo Nacional de Antropología Muna, a partir de las 4 de la tarde. Ven y celebra con nosotros este camino iniciado hace 21 años a través de la cultura para construir la paz. La entrada es gratis. Secretaría de Cultura de la Presidencia.